Bienvenido colegas al video número 2 de este curso de AutoCAD Civil 3D desde cero Este video se trata de algunos truquitos y unas configuraciones iniciales que debes hacer antes de iniciar con tu proyecto en Civil 3D Quédate y aprende en Youtube con Infoingeniería Civil Bienvenido colegas a un video más del curso AutoCAD Civil 3D desde cero Este curso será para principiantes hasta lograr manejar bien este programa Vamos a este video, este video número 2 Se trata de que hagamos unas configuraciones iniciales y brindarles unos truquitos que les serán muy útiles cuando tengan un problema en este programa Para conveniencia a mí me gusta más el fondo completamente negro así que vamos a cambiarlo Dando el comando OP de opciones Damos ENTER Vamos aquí a display Colors Y en negro Vamos a aplicar Y damos OK Si nos fijamos tenemos el cursor El cuadrito que está en el centro es muy pequeño para la hora de las selecciones o si quieres comparar alguna esquina o algo Y vemos que la cruz también es limitada Me gusta que la cruz esté en toda la pantalla Y ese cuadrito del centro es un poco más grande Vamos a configurarlo Vamos a opciones Y Le damos El tamaño aquí de la De la cruz Completo Nos vamos a A selección Que es el tamaño de De la cajita En el centro del cursor Entonces es un poco más grande Y damos A aplicar Y damos OK Entonces ya tenemos nuestro cursor Que cubre toda la pantalla En ambos sentidos Otra cosa importante Que vamos a hacer es Supongamos que Se te cerró por accidente El espacio de herramientas Entonces solo te vas A home Y al comando To display Para activar Recordemos que Con esto se despliega el menú Se minimiza Y se maximiza El menú de las cintas de opciones Entonces Otro truco interesante Va a ser Que por ejemplo Cuando Cuando se te cierra la La barra de comandos Y quieres volverla a mostrar Simplemente Viene el control Y el número 9 Aparece Otro punto importante Es que cuando guardas Sucede muy a menú En CIVITRD Se configura La variable Y ahora no te pide Un cuadro de De dialogo Para guardar Si no que solamente Te aparece la ruta Donde vas a guardar Donde vas a guardar El documento El archivo Entonces para arreglar Este Damos el comando Filedia Nos enter Cambiamos la variable De 0 a 1 Damos enter Vamos a guardar Nuestro archivo Y vemos Que ya está Arreglado Colocamos un nombre Y guardamos También podemos Hacer aparecer Las coordenadas Acá Por conveniencia Para que estemos Visualizándola Al momento Que cerramos Podemos hacer Aparecer El Menudo barra Y hacer Un acceso directo De puntos Creación de superficie Lo que es lo que más Haremos Creo que con esto Ya Podemos Trabajar Tranquilamente Y estar Atentos A cualquier Situación Vamos a guardar Nuestro espacio De trabajo Vamos a colocarle Un nombre Para utilizarlo Para utilizarlo En otros proyectos Lo vemos Que queda guardado Y por defecto Actual Entonces Muchas gracias A mis Colegas Por ver Este video Si te gusto Coméntalo Dale un like Para que sigamos Publicando Más videos De todo este curso Y puedas Aprender Junto con nosotros Muchas gracias